Cuando voceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos con las playas de chaleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me escuchaba que conviene de dolores A la sirena me comía el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Cuando me vaya para el valle y se acordará de mí Cuando me vaya para el valle y se acordará de mí Solo solamente mi tinaja por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja por el agua que me bebí Tinajita linda no te pongas a llorar Tinajita linda no te pongas a llorar Tinajita linda no te pongas a llorar Tinajita que muy pronto volverá Aquí la hijita de mi vida, no te pongas a llorar Aquí la hijita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no te puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito, que me foto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito, que me foto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito, que me foto volverá Tinajito linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito, que me foto volverá La múcura La múcura está en el suelo, mamá no puedo ir con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo ir con ella La múcura está en el suelo, mamá no puedo ir con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo ir con ella Mamá no puedo ir con ella, es que no puedo ir con ella Mamá no puedo ir con ella, es que no puedo ir con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de amor? Muchacha, llama San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de amor? Muchacha, llama San Pedro pa' que te ayude a cargarla Mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella ¿Cómo será? ¿Cómo será la mujer? Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién la preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién la preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita, será feyota ¿Cómo será? No lo sé, será flaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé, será feyota ¿Quién sigue? Y sigue Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién la preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién la preguntaré? Será una rubia, una pelirroja ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será flaquita, será grandota ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero Que baile judía, que mueva el monte Que mueva la cintura También los pies Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién la preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién la preguntaré? Será una rubia, una pelirroja ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita, será feyota ¿Cómo será? No lo sé, será flequita, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será feyota, será feyota, sí, será...? Gracias por ver el video.